Esta semana se registraron intensas lluvias en el noroeste de la India y el vecino Bangladesh. Sin embargo, el pasado 18 de junio emperó la situación, pues al menos 46 personas murieron durante los últimos días y millones se encuentran afectadas con amplias zonas inundadas y masivos cortes eléctricos. Las regiones más afectadas son los estados nororientales indios de Assam y Meghalay, donde se registraron 34 muertos desde el martes, mientras que en Bangladesh fallecieron 12 personas y unas 4 millones resultaron afectadas, sobre todo en los restritos de Zilhad y Sumantang. De esta manera, 8 de los 12 fallecidos en Bangladesh murieron el viernes por el impacto de rayos durante las tormentas y los otros 4 este sábado por deslizamientos de tierra en una zona montañosa en el sur del país, según revelaron varias fuentes del Ministerio de Gestión de Desastres, Bangladesh y de la Policía. Reporto para El Capitalino, Montserrat Álvarez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!